También es necesario entender esto, se habla de que si hubo allá cosas y un algoritmo y si tengo 10 actas y las cuento del 1 al 10 y me da un resultado, o si las cuento del 10 al 1, o primero las pares y luego las nones, es indistinto, si a final de cuentas llegamos a la misma conclusión, no hay más cuestiones que discutir. Se habla de que la legalidad fue pisoteada, yo sí pediría entonces un poco de autocrítica, porque efectivamente puede haber muchos errores y puede haberse pisoteado la legalidad de alguna manera, en algún lugar muy específico, pero no se me hace que el tomar la tribuna para quienes protestaron hacer cumplir la ley, sea precisamente el mejor medio de poder reclamar que la legalidad está siendo pisoteada. Se habló hace un rato de que se tenía visión, yo no sé cada quien, pero el bloquear paseo de la reforma no se me hace en las acciones más visionarias que pueda hacerse en esta ciudad. Lo que sí es cierto y nos reclama toda la población, es que ya no se puede esperar más, es que tenemos que sacar muchas cosas que le urgen al país, tenemos que sacar muchos problemas que hay que ponerle resolución y necesitamos de todos, aquí no es cuestión de la mayoría del PAN o que si salió con el PRI o que si está en contra del PRD o que si el Partido Nueva Alianza y Alternativa, no, 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 aquí en este Congreso los mexicanos nos necesitan a todos y por eso es la responsabilidad de que hablemos y cumplamos con nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.